GPU FM, tu radio. Lotería de San Luis te invita a ser parte de una sorprendente promo, en la que podrás ganar un viaje al Mundial de Brasil para vos y un acompañante, con todo pago. Participá comprando dos entradas para el partido que se disputará entre Banfield y Aldocibi, el 7 de mayo. Entradas a la venta en todas las agencias de lotería de la provincia. Presta cash y en autoentrada.com Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Julio Piumato aseguró que la Junta Militar que encabezó el golpe de Estado del 76 no era una banda de locos asesinos. El secretario de Hechos Humanos de la CGT, Azo Pardo, consideró que la Junta tenía un plan rigurosamente orquestado para boicotear el proceso abierto en la Argentina el 25 de mayo de 1973 y evitar que el expresidente Juan Domingo Perón pudiera llevar a cabo la transformación del país. Piumato formuló estos conceptos al encabezar el homenaje de la CGT Moyanista a los trabajadores detenidos desaparecidos durante la última dictadura en el Salón Felipe Vallese del edificio de Azo Pardo 802. La elección del lugar para rendir tributo a los trabajadores desaparecidos no fue casual, ya que Felipe Vallese fue militante de la Unión Obrera Metalúrgica considerado el primer detenido desaparecido de la Argentina en agosto de 1962. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto, estamos en red.